Una de las patologías más frecuentes en personas mayores es la degeneración macular asociada a la edad. Como su nombre indica, es una degeneración de la mácula y es la zona central de la retina, es por donde vemos. Es una patología que no duele, es más prevalente, mayores de los 60 años, y a los 60 años convendría hacer un fondo de ojo también para saber cómo está nuestra mácula, porque a partir de los 60 años es cuando pueden aparecer los primeros signos dentro de la mácula, hay dos tipos de degeneración macular, la seca y la húmeda. La degeneración macular seca es una atrofia de la retina en la que se está actualmente investigando y están saliendo nuevos tratamientos que en un futuro bastante cercano podrán ponerse a disposición de toda la población. La degeneración macular asociada a la edad puede evolucionar a una degeneración macular húmeda, que significa que hay fluido y líquido dentro del ojo. El tratamiento para la degeneración macular húmeda es la inyección intraocular de antiangiogénicos. Estos antiangiogénicos actúan dentro del ojo, eliminando el líquido que está provocando la degeneración macular y está provocando la falta de visión central, esa mancha que hay dentro del ojo. El síntoma es la falta de visión central, pero como al ser una visión que empieza primero en un ojo y luego en otro, la gente no suele acudir a la consulta porque tenemos dos ojos, un ojo puede suplir la falta de visión del otro. Entonces, como es una enfermedad que no duele y hasta que uno se da cuenta de que está perdiendo la visión, puede ser en algún momento que ha cerrado un ojo u otro, pero se ha dado cuenta de que no ve por uno de los dos ojos en el centro, que ve una mancha central, son manchas fijas y provoca también unas alteraciones en la visión de las líneas rectas que se ven torcidas. Se recomienda hacerse un fondo de ojo a partir de los 60 años para ver cómo está esa mácula. La única prevención que hay para los que fuman es dejar de fumar o hacer prevención de la exposición a la luz con filtros solares. Una comida sana con aportes vitamínicos. Una vez que ha aparecido, sí que es recomendable tomarse unos complejos vitamínicos específicos de la retina porque puede retrasar esta enfermedad que al final es inevitable que vaya avanzando. Con su forma se van cumpliendo años. ¡Gracias!